El equipo nacional respregado para el gol, para intentar la zona de premios para buscar el desborde de López. De esta forma, sin embargo, se defiende el seleccionado paraguayo. Otra vez la presión con el Chotun para el arranque peruano. ¡Ey, trae la baja, 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 trae la baja. Vuelve en conjunto fictuero para tomar juego para intentar la deteneración. ¡Peroza, peroza! ¡Eja! ¡Qué es kırgacerme! ¿Una que es que tu lo que hizo? ¿Para ti? ¡Pero! ¡No!